Todo lo que se refiere al convenio de coordinación fiscal, que por ahí algún candidato dice que es el pacto, que si no es el pacto y que se va a salir, y luego ya retomó, lo dijiste tú, ¿no? Es un tema que nosotros lo tenemos muy claro, pero de alguna forma tenemos que platicarlo para que la gente lo comprenda mejor y que no es un tema de que si lo vas a pelear y vas a conseguir algo a final de cuentas. Más bien creo que es un tema de estrategia de negociación, pero también de estrategia para poder aprovechar lo más posible este convenio de coordinación fiscal. Desde el punto de vista del bono político, es muy atractivo andar diciendo cosas que son un tanto demagógicas con tal de ganar el aplauso popular, ¿no? Pero sí es una irresponsabilidad cuando tratas de engañar diciendo que tu única línea de financiamiento va a ser amenazar al gobierno federal de que te trate mejor porque si no te sales del convenio fiscal. Es obvio que es un tema que tienes que dirigir de otra manera. Porque dice, no, es que nos vamos a quedar con lo que pagamos de IVA y con lo que pagamos de ISR. Pues eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en el momento que rompes con el pacto te quitan las transferencias. Tú tienes que establecer impuestos locales, pero la obligación de los agentes de Nuevo León, de los actores económicos, de las empresas, de la gente de Nuevo León, con la federación no termina. Y si dejas de pagarles, estás generando un conflicto federalista que luego te empieza a impactar en otros temas de la federación. A mí siempre me da pavor cuando yo escucho a un político aspirante a algún cargo que se siente sabelotodo. En todos los temas. Y opina y es ajonjolí de todos los moles. Eso es muy peligroso. Claro. Cuando el líder se impone en todas las decisiones y no escucha a los expertos y no escucha a los ciudadanos, pues realmente es peligroso.